Buenos días, jóvenes y señoritas. Muy buenos días con todos. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días. Buenos días con todos. profesora, buenos días. Buenos días. Hay que esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase. Les comparto la clase que vamos a realizar el día de hoy. Ya estoy compartiendo mi pantalla, jóvenes y señoritas. Espero que estén logrando visualizar. Gracias. Y espero unos minutos. ¿Sí? Gracias. Gracias. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. A ver si vamos a dar inicio con la clase. de poder ir obteniendo cuando tenemos la suma de los n primeros números consecutivos, 2, suma de los n primeros números pares consecutivos. Ese va a ser igual a quién, o sea, vamos a tener que sumar todos los números pares, o sea, 2 más 4 más 6 más y así sucesivamente hasta más, 2n, hasta el valor que nos indiquen que debemos de ir sumando. Tener en cuenta que este 2n vamos a tener que igualar, suponiendo que en nuestro ejemplo nos diga que es 90, ¿no? 90 es número par, entonces le igualamos, 2n es igual a 90. ¿Para qué vamos a igualar? Para poder encontrar cuánto vale n. Una vez encontrado cuánto vale el valor de n, ¿dónde vas a reemplazar? En esta fórmula, donde ese va a ser igual a quién, a n por n más 1. Por eso cada serie notable que vamos a ir aprendiendo son muy importantes, ¿no? Cada uno de ellos tiene diferente forma de poder desarrollar. Otro. Suma de los 3, dirá, disculpen, la suma de los n primeros números impares consecutivos. En este caso ya nos habla de los números impares consecutivos. O sea, quiere decir que ese va a ser igual a quién, a 1, 3, más 5, más 7, más y así sucesivamente hasta más, 2n menos 1. Igual acá, el último valor que nos indiquen, vamos a tener que ir igualando, ¿para qué? Para poder encontrar cuánto vale n y luego vamos a tener que reemplazar en la fórmula que nos dice que ese es igual a n elevado al cuadrado. 4. La suma de los cuadrados de los n primeros números consecutivos. En este caso ya nos habla de los números cuadrados. Tenemos s es igual a 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más y así sucesivamente hasta más n al cuadrado. Donde s va a ser igual a n, por n más 1, multiplicado por 2n más 1, todo ello dividido entre 6. En esta propiedad hay que tener en cuenta que no necesariamente nos van a indicar tal como está nuestra fórmula. Por ejemplo, nosotros el 1 al cuadrado quiere decir 1 por 1, es 1. No va a haber otra forma que nos va a ir indicando. O sea, en este caso ya desarrollada el 1 al cuadrado es 1. ¿Por qué? Porque 1 por 1 es 1. Ahora, el que sigue es 2 al cuadrado, quiere decir 2 por 2, 4. Más el que sigue, 3, el cuadrado quiere decir 3 por 3, sería 9. Más 4 al cuadrado, quiere decir 4 por 4, es 16. Y así sucesivamente va a ir continuando hasta el último quizás resultado que nos puedan ir indicando. Hay que tener en cuenta, si ustedes en este caso están observando, tenemos 1 más 4 más 9 más 16. O sea, no se parece a la fórmula que nos indica, pero está desarrollada. Entonces, nosotros tenemos que llevar a la fórmula que nos está diciendo la suma de los cuadrados de los n primeros números consecutivos. ¿Y para qué vamos a llevar? Para poder encontrar cuánto vale n. Una vez encontrado el valor de n, reemplazamos en la fórmula. Ahora, ya este ejercicio, diré, disculpen, esta fórmula 4, hay que tener bastante cuidado. A ver, ejercicios que nos van a ir presentando de la siguiente forma, como vuelvo a indicarles. O sea, el 1 más 4 más 9 más 16, el que sigue va a ser más 25 y así sucesivamente. 5. La suma de los cuadrados de los n primeros números pares naturales. Donde s va a ser igual a quién? A 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más y así sucesivamente hasta más. 2n elevado al cuadrado, donde s va a ser igual a 2n multiplicado por 2n más 1, multiplicado por 2n más 2, todo ello dividido entre 6. Otra fórmula. Suma de los cuadrados de los n primeros números impares naturales. S es igual a 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más y así sucesivamente hasta más. 2n menos 1, todo elevado al cuadrado. O también puedo decir n tercios multiplicado por 4n al cuadrado menos 1. Teniendo en cuenta, ¿no? Ya quizás obteniendo el valor de n, reemplazamos, donde s es igual a 2n menos 1, multiplicado por 2n, multiplicado por 2n más 1 y todo ello dividido entre 6. 7. Suma de los primeros números consecutivos al cuadrado. Donde s va a ser igual a 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, más y así sucesivamente hasta más, n al cubo. Donde s es igual a n por n más 1, todo ello dividido entre 2 y todavía todo ello vamos a elevarle al cuadrado. 8. Suma de los cubos de los n primeros números pares naturales. Donde s es igual a 2 al cubo, más 4 al cubo, más 6 al cubo, más 8 al cubo, más y así sucesivamente hasta más, 2n, todo elevado al cubo. Donde s es igual a 2, donde s es igual a 2 multiplicado por n, multiplicado por n más 1 y todo ello elevado al cuadrado. 9. Suma de los cubos de los n primeros números impares naturales. Donde s es igual a 1 al cubo, más 3 al cubo, más 5 al cubo, más 7 al cubo, más y así sucesivamente hasta más, 2n menos 1, todo ello elevado al cubo. Donde s es igual a n al cuadrado, multiplicado por 2n al cuadrado, menos 1. 10. Suma de potencias. S es igual a k elevado a 1, más k elevado al cuadrado, más k elevado al cubo, más k elevado a la cuarta, más, y así sucesivamente hasta más, k elevado a la n. La fórmula es la siguiente. Donde s es igual, puedo decir, una primera fórmula que sería k elevado a la n más 1 menos k, todo ello dividir entre k menos 1. O puede ser k multiplicado por k a la n menos 1, todo ello dividido entre k menos 1. O sea, hay dos maneras de poder ir representando la suma de potencias. 11. Suma de los n primeros productos consecutivos tomados de 2 en 2. S va a ser igual a 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, más, y así sucesivamente hasta más, n por n más 1. Donde s es igual a n, por n más 1, multiplicado por n más 2, todo ello dividido entre 3. 12. Suma de los n primeros productos consecutivos tomados de 3 en 3. Donde s es igual a 1 por 2 por 3, más 2 por 3, por 4, más 3 por 4, por 5, más, y así sucesivamente hasta más, n por n más 1, multiplicado por n más 2. Y la fórmula es la siguiente, cuando una vez tenemos en cuenta, o sabemos el valor de n, vamos a reemplazar. Donde s es igual a n por n más 1, multiplicado por n más 2, multiplicado por n más 3, todo ello dividido entre 4. No es todo, son estas series notables, aunque hay más series notables, que ustedes pues tienen que conocer. Así como nosotros aprendemos la tabla de multiplicar, igual manera nosotros estas series notables debemos de ir aprendiendo. ¿Para qué? Para poder desarrollarnos cualquier ejercicio que se nos pueda ir presentando. En este caso hemos visto, bueno, en la parte teórica, es muy importante conocerlas, todas las propiedades según que nos está indicando, para poder desarrollar los ejercicios. Ahora sí vamos a ver los ejercicios resueltos. Tenemos acá el ejercicio 1, nos dice resuelve, ese es igual a 1, más 2, más 3, más 4, más y así sucesivamente hasta más, 23. Veamos, no, en la resolución, en este caso tenemos que ir recordando, no, o sea, yo a medida que voy desarrollando los ejercicios, voy a ir haciéndoles recordar, no, esas series notables que hemos ido ya bien. En este caso, en este caso, la fórmula que debemos de saber es la suma de los n primeros números naturales, donde ese es igual a 1, más 2, más 3, más 4, más y así sucesivamente hasta más n. Donde ese es igual a n, por n más 1, todo ello dividido entre 2. Teniendo en cuenta, ¿no?, para nosotros, nuestro valor de n es el último, en este caso de nosotros, vale 23. Por eso acá le he puesto que n es igual a 23. Y ese valor, estamos encontrando, ¿dónde vamos a reemplazar? En esta fórmula, donde ese es igual a quien a n, por n más 1, dividido entre 2. Por eso reemplazas en la fórmula, donde ese es igual a n, por n más 1, dividido entre 2. Entonces, para nosotros hemos encontrado que el valor de n vale 23. Entonces, consideramos que ese es igual a 23, multiplicado por 23, más 1, todo ello dividido entre 2. Donde ese es igual a 23, donde ese es igual a 23, multiplicado por 23, más 1, es 24. 23, multiplicado por 24, y lo vamos a dividir entre 2. Y 23, multiplicado por 24, sale 552. Y dividir entre 2, sale 276, donde ese es igual a 276. Quiere decir que nosotros, sumado 1, más 2, más 3, más 4, más 5, y así sucesivamente, hasta más 23, esa suma equivale a decir 276. Es lo que vamos a buscar, ¿no? Tenemos que ir sumando esas sucesiones que se ha ido obteniendo, ¿no? En este caso. Tenemos cuenta para la sucesión, o tener en cuenta en una sucesión, o sea, de 1 en 1 va aumentando, pues, ¿no? 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 1 es 4, 4 más 1, y así. En este caso, el tema anterior que nosotros encontrábamos era el término que continúa. Pero ya que sucede en este, el tema que estamos realizando el día de hoy, tenemos que ir sumando. De una cierta cantidad que nos indique hasta, hasta 1, o sea, en este caso de un inicio hasta un final. Bueno, está empezando del 1, y vamos a tener que llegar hasta 23. No sé si tienen dudas, ¿no? En la solución que se va realizando. Para hacer creo ninguna, vamos continuando con otros ejercicios. Tenemos ahí el ejercicio 2. Además, teniendo en el ejercicio 2, ¿no? Tenemos, nos dice, resuelve, A es igual a 2 más 4 más 6 más 8, más y así sucesivamente hasta más 46. Para lo cual, ¿no? Nosotros pues tenemos que ir recordando cuál de las fórmulas es lo que tenemos que utilizar. Pues para ello, nosotros no tenemos que ir recordando la siguiente fórmula, que es la suma de los n primeros pares consecutivos, donde nos dice que S es igual a 2 más 4 más 6, más y así sucesivamente, 2n, donde S es igual a n por n más 1. Donde para nosotros, ¿no? En este caso, en primer lugar, tenemos que encontrar cuánto vale n. Ya tenemos que nuestro valor, el último, ¿no? Según la fórmula, vale 2n, pero para nosotros nos indica 46. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a tener que igualar. ¿Para qué? Para poder saber cuánto vale n e ir reemplazando en esta fórmula. Entonces, primero vamos a decir que 2n va a ser igual a 46. ¿Qué hago luego? S2 que está multiplicando va a ir al otro lado a dividir donde n va a ser igual a 46 entre 2. Entonces, vamos a ir indicando que n es igual a 23. Aparte, también hay que tener en cuenta para nosotros, nos está diciendo que es A, no, es esa suma que nos indica es A, pero en nuestra fórmula general que nos dice S, el único que hacemos es modificar, cambiar, según nos está pidiendo para resolver. Entonces, para nosotros ya no vamos a decir S, vamos a decir A. O sea, reemplazamos en la fórmula, va a ser A, ¿no? Su cuenta de S, vamos a decir que es A igual a quién? A n por n más 1. Entonces, vamos a decir que A va a ser igual a quién, A, ¿no? A es igual a quién, n que vale 23 multiplicado por n más 1, n vale 23 y lo sumamos más 1. Entonces, A va a ser igual a 23 multiplicado por 24. ¿Dónde A va a ser igual a cuánto? 552. Y eso sería la respuesta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Está ahí jóvenes y señoritas. Ninguna profesora. Gracias. No hay ninguna pregunta. Vamos continuando. 3. Resuelve, nos dice N. Dice, es igual a 1 más 3 más 5 más 7 y así sucesivamente hasta más 99. Igual, ¿no? Para ello, pues nosotros tenemos que ir recordándonos la fórmula. ¿No? En este caso, recordar, estamos observando el 1, el 3, el 5, el 7 son números impares, también el número 99. Entonces, la fórmula que vamos a usar es la siguiente, la suma de los n primeros números impares consecutivos. La fórmula dice la siguiente, que S es igual a 1 más 3 más 5 más 7 más y así sucesivamente hasta más 2 n. N menos 1. Teniendo en cuenta que S va a ser igual a quién? A n al cuadrado. Entonces, para nosotros, el último valor que es 2 n menos 1, vamos a igualar con quién? Con 99. ¿Para qué igualamos? Para poder encontrar cuánto vale n e ir reemplazando en esta fórmula. Entonces, vamos a decir que 2 n menos 1 es igual a 99. Entonces, vamos a ir indicando que 2 n es igual a quién? A 99. Este 1 que está restando va a pasar al otro lado a sumar, que sería 2 n es igual a 100, porque 99 más 1 es 100. ¿Qué hago luego? El 2 que está multiplicando va a pasar a dividir, donde n va a ser igual a 100 entre 2. Y estamos obteniendo que el valor de n es igual a 50. ¿Para qué vamos a encontrar el valor de n? Para poder reemplazar en esta fórmula. Hay que tener en cuenta, donde nosotros dice n, entonces no vamos a poner ese, vamos a decir n mayúscula va a ser igual a quién? A n minúscula elevado al cuadrado, donde n va a ser igual a quién? N minúscula, ¿cuánto nos ha salido? Vale 50. Reemplazamos 50 elevado al cuadrado. Entonces, n va a ser igual a quién? ¿Qué quiere decir 50 al cuadrado? Quiere decir 50 por 50. 50 por 50 es 2.500, donde n es igual a 2.500 y eso sería la respuesta. Quiere indicarnos que nosotros cuando vamos a sumar el 1 más 3 más 5 más 9, más y así sucesivamente hasta más 99, nos sale 2.500. O sea, en realidad nosotros quizá lo podemos ir sumando, ¿no? Cuando son pequeños números, pero imagínense si en caso nos indicaron elevados números y eso pues va a ser bien difícil. Entonces, para ello nosotros pues tenemos que tener en cuenta, ¿no? Utilizar las fórmulas. Por algo hemos ido viendo, ¿no? En la parte teórica para poder utilizar las fórmulas. Otro ejercicio. Tenemos el ejercicio 4, nos dice, resuelve, t es igual a 1 más 4 más 9 más 16 más y así sucesivamente hasta más 81. Si ustedes agarran y observan, nos van a encontrar en la fórmula. Y justo eso, yo les he estado escribiendo, ¿no? En la parte teórica cuando les he explicado. Tienen que recordar esta fórmula. La suma de los cuadrados de los n primeros números naturales consecutivos. Y ustedes, miren, comparen, ese es igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más y así sucesivamente hasta más n al cuadrado. Tenemos que ese es igual a n por n más 1 multiplicado por 2 n más 1, todo ello dividido entre 6. Esta sumatoria, dirán, pues no, no es igual, ¿no? No nos está indicando esa forma. Incluso yo ahí en la parte teórica les he escrito. Les dije lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, el 1 yo puedo expresar, o sea, el 1 al cuadrado se puede expresar igual a 1. El 2 al cuadrado igual a 4. 3 al cuadrado igual a 9. 4 al cuadrado igual a 16. Ahí hay que tener en cuenta y nunca olvidarnos, pues, que el 81 quiere decir 9 al cuadrado. Porque 9 por 9 es 81. Entonces vamos a ir indicando acá que el valor de n es igual a 9. Y dónde va a reemplazar en esta fórmula. Yo no voy a decir ese, ¿qué voy a decir? La letra T. Según que nos indiquen. Entonces, reemplazas en la fórmula. Vamos a decir que T va a ser igual a quién? A n por n más 1 multiplicado por 2n más 1 y todo ello dividido entre 6. Teniendo en cuenta, ¿no? Que ya hemos indicado, pues, que el valor de n vale 9. Que T va a ser igual a quién? A 9 multiplicado por 9 más 1. Multiplicado por 2 por 9 más 1. Y todo ello dividido entre 6. Donde T es igual a 9 multiplicado por 9 más 1 es 10. Multiplicado por 2 por 9 es 18 más 1 es 19. Dividido entre 6. Y a ustedes de acá, pues, pueden ir continuando, ¿no? Multiplicando 9 por 10 es 19 y luego lo dividen entre 6. ¿No? Lo que yo, la estrategia que yo, en este caso, desarrollo es tratar de ir simplificando. Voy a sacar tercia de 9 es 3 y tercia de 6 es 2. ¿Qué hago luego? Puedo sacar su mitad de 10 y mitad de 2. Mitad de 10 vale 5. Mitad de 2 es 1. Por eso acabamos teniendo que T es igual a 3 por 5 por 19 dividido entre 1. Y 3 por 5 por 19 dividido entre 1 sigue siendo 3 por 5 por 19. Desarrollo 3 por 5, 15 por 19, 285. El valor de T es igual a 285. Y eso sería la respuesta del ejercicio 4 que estamos desarrollando. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas, antes de ir continuando, ¿no? Con la solución de otros ejercicios. No sé si tienen alguna duda. No sé si tienen alguna duda. No sé si tienen alguna duda. Ninguna duda será. Vamos continuando. 5. Resuelve las siguientes sumatorias, tenemos A es igual a 1 más 8 más 27 más 64 más y así sucesivamente hasta 729. A ver, ¿cuál de las fórmulas se va a tener que utilizar para la solución del ejercicio? ¿Cuál de las fórmulas tendremos que utilizar para la solución del ejercicio, jóvenes y señoritas? Y observa, la suma de los primeros números consecutivos al cubo. Ya, muy bien. Ahorita lo escribo un momento. Aquí están, la suma de los primeros números consecutivos al cubo. Donde S es igual a 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, más y así sucesivamente hasta más n al cubo. Donde S va a ser igual a quien a n por n más 1, todo ello dividido entre 2 y todavía elevado al cuadrado. O sea, esa fórmula es lo que vamos a tener que ir utilizando. Para ello, ustedes tienen que ir visualizando, ¿no? Y teniendo en cuenta... Que el 1 lo podemos ir expresando 1 al cubo. El número 8 se expresa 2 al cubo. Quiere decir, pues 2 por 2 es 4. Por 2 es 8. Ahora 27 se va expresando 3 al cubo. Esa base 3 se va a tener que multiplicar 3 veces por sí mismo. O sea, 3 por 3 es 27. Ahora lo que es 64 quiere decir 4 al cubo. Más y así sucesivamente el 729 quiere decir 9 al cubo. Porque 9 por 9 es 27 y 27 por 9 nos sale 729. Donde acá estamos obteniendo que el valor de n es igual a 9. A continuación lo que vamos a realizar es reemplazamos en la fórmula. Donde nos dice lo siguiente, pues no para nosotros ya no va a ser ese. ¿Qué va a ser? Vamos a decir que a va a ser igual a quien? A n por n más 1 dividí entre 2 y todavía elevado al cuadrado. Entonces vamos a ir indicando que a va a ser igual a quien? N. Hemos indicado que vale 9. Reemplazamos 9 por 9 más 1 dividí entre 2 y todo ello elevado al cuadrado. En este caso lo único que nos queda ya es continuar, ¿no? Con el desarrollo vamos a decir que a va a ser igual. Sería así, 9, 9 más 1 salió acá 10. Y todo ello dividido entre 2 y todavía elevado al cuadrado. Entonces continuamos con el desarrollo. Vamos a decir que a va a ser igual. En este caso vamos a sacar su mitad de 10, que sería 5. Mitad de 2, 1, 2, 3. Y nos va a quedar acá 9 por 5. Y todavía elevado al cuadrado. Las vamos a tener A. Es igual. 9 por 5, 45. Y elevado al cuadrado. Entonces. El valor de A. Va a ser igual. 45 por 45. 45. ¿Dónde A? Va a ser igual. ¿Cuántos? 45 por 45. 2025, profesora. 2025. 25. 25. Muy bien. Y eso sería nuestra respuesta. Porque tan solo nos está diciendo. Resuelve. 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 Eso sería nuestra respuesta. Continuamos con otro ejercicio. 6. Resuelve. Las siguientes sumatorias. Tenemos M es igual a 2, más 4, más 8, más 16, más y así sucesivamente. Hasta más. 256. ¿Qué fórmula tendremos que utilizar para la resolución de este ejercicio? 6. ¿Qué formula tendremos que utilizar, jóvenes y señoritas? Acá debemos de recordar que vamos a tener que utilizar la suma de potencias, que ese va a ser igual a quien? Acá elevado a la 1, más K elevado al cuadrado, más K al cubo, más K a la cuarta, más y así sucesivamente hasta más K a la n. Donde S va a ser igual a K multiplicado por K a la n menos 1 y todo ello dividido entre K menos 1. Donde M es igual a 2 más 4 más 8 más 16 más y así sucesivamente hasta 256. Tenemos que tener en cuenta que en la 2 podemos ir expresando 2 a la 1. Número 4, 2 al cuadrado, 8, 2 al cubo, 16, 2 a la cuarta y finalmente el 256, 2 a la 8. Donde vamos a decir que el valor de n es igual a 8 y el valor de K es igual a 2. ¿Dónde reemplazamos? En esta fórmula. Para nosotros va a ser ya M. ¿M va a ser igual a quién? 2 multiplicado por quién? Por 2 elevado a la 8 menos 1, dividido entre 2 menos 1. ¿M va a ser igual a 2 multiplicado? 2 a la 8, acá tenemos. ¿Cuánto vale? 256, 256, reemplazamos, 256 menos 1, dividido entre 2 menos 1 es 1. ¿M va a ser igual a quién? Pues 2 entre 1 es 2. Ahora 256 menos 1 es 255. Multiplicamos 2 por 255, eso sale 510. M va a ser igual a 510 y eso sería la respuesta. Quiere decir que nosotros sumamos 2 más 4 más 8 más 16 más y así sucesivamente hasta 256, sale 510. Eso sería nuestro resultado. Por eso hay que tener en cuenta que en algunos ejemplos, en este caso, o ejercicios, no va a estar tal como nos indica nuestra fórmula. Nosotros tenemos que ir expresándola, llevándola a la fórmula para poder ir utilizando y reemplazando. Como en este caso está ocurriendo en el ejercicio 6, no tan solo en ejercicio 6. Ha habido otros ejercicios que también nosotros hemos tenido que llevar según la fórmula para poder ir reemplazando e ir obteniendo el resultado. 7. Hallar la suma de cifras del resultado, nos está diciendo. En este caso tenemos que M es igual a 1 por 2 por 3, más 2 por 3 por 4, más 3 por 4 por 5, más y así sucesivamente hasta más, 20 por 21 por 22. Veamos en este caso, en este caso sí, es una serie notable conocida, que también está tal como nos indica, que se utiliza la suma de los N primeros productos consecutivos tomados de 3 en 3, donde S es igual a 1 por 2 por 3, más 2 por 3 por 4, más 3 por 4 por 5, más y así sucesivamente hasta más, y así sucesivamente hasta más, N por N más 1, multiplicado por N más 2, multiplicado por N más 3, y todo ello dividido entre 4. Donde M es igual a 1 por 2 por 3, más 2 por 3 por 4, más 3 por 4, más 3 por 4, por 5, más y así sucesivamente hasta 20 por 21 por 22, donde tenemos que tener en cuenta que N es igual a 20. ¿Dónde voy a reemplazar? En la siguiente fórmula que tenemos en este caso, ¿no? De este recuadro, donde M va a ser igual a quién? A N por N más 1, multiplicado por N más 2, multiplicado por N más 3, y todo ello dividido entre 4, teniendo en cuenta que el valor de M vale 20. M va a ser igual a quién? A 20, multiplicado por 20 más 1, multiplicado por 20 más 2, multiplicado por 20 más 3, y todo ello dividido entre 4. Vamos reduciendo. M va a ser igual a quién? A 20, multiplicado por 20 más 1 es 21, 20 más 2, 22, y 20 más 3, 23, y todo ello dividido entre 4. Podemos sacar cuarta de 20 y cuarta de 4. Cuarta de 20 es 5 y cuarta de 4 es 1. Nos va a quedar M es igual a 5 por 21 por 22 por 23. M es igual a 5 por 21 por 22 por 23, multiplicado, nos sale M es igual a 53,130. Este es el resultado que vamos obteniendo en este caso de la suma, en este caso hay producto y hay suma. Pero a nosotros nos está diciendo hallar la suma de cifras del resultado, o sea, este resultado que hemos obtenido, tenemos que sumar su cifra. ¿Qué quiere decir? Piden suma de cifras, o sea, cada uno vamos a tener que ir sumando de este número de 53,130. O sea, vamos a sumar 5 más 3 más 1 más 3 y más 0. Y toda esa suma nos sale 12. Y eso sería la respuesta. Por eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Después de haber encontrado el resultado, tener que volver a leer la pregunta según que nos esté pidiendo. Para poder indicar nuestro resultado. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿está ahí? Todo claro, profesor. Gracias. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, vamos continuando. Ejercicio 8. Nos dice, resuelve. D es igual a 1 más 4 más 9 más 16 más y así sucesivamente hasta más 144. Veamos en la resolución. En este caso no tenemos muy similar a la fórmula. Para ello tenemos que recordar lo siguiente, la suma de los cuadrados de los n primeros números naturales consecutivos. Para lo cual nos dice que S es igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más, en este caso, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y así sucesivamente hasta más n al cuadrado. Teniendo en la fórmula, teniendo en la fórmula, teniendo en la fórmula, teniendo en la fórmula, teniendo en cuenta que S va a ser igual a n por n más 1 multiplicado por 2n más 1, todo ello dividido entre 6. D es igual a 1 más 4 más 9 más 16 más y así sucesivamente hasta más 144. Quiere decir que D va a ser igual a 1 al cuadrado, no, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más y así sucesivamente hasta más 2, 12 elevado al cuadrado. Tendiendo en cuenta que n va a ser igual a 12. Reemplazas en la fórmula. La fórmula es la siguiente, donde D es igual a n por n más 1 multiplicado por 2n más 1 y todo ello dividido entre 6. Donde D va a ser igual a 12 multiplicado por 12 más 1 multiplicado 2 por 12 más 1 y todo ello dividido entre 6. Donde D va a ser igual a 12 multiplicado por 12 multiplicado por 12 más 1 que sería 13 multiplicado por 2 por 12 es 24 más 1, 25. Y todo ello dividido entre 6. Sacamos su sexta de 12 que sería 2 y su sexta de 1 que se dirá, disculpen, sexta de 6 sería 1. Donde D va a ser igual a 2 por 12, 2 por 13 multiplicado por 25 y ese resultado nos sale D es igual a 650. Quiere decir que sumado 1 más 4 más 9 más 16 y así sucesivamente hasta más 144 sale 650. Y eso sería el valor de D, ¿no? De esa sumatoria. Tenemos otro ejercicio. 9. Nos dice resuelve. S es igual a 1 más 2 más 3 más 4 más y así sucesivamente hasta más 58. Veamos en la resolución. Para ello tenemos que recordar la siguiente fórmula. Donde S, ¿no? Nos dirá, disculpen, la suma de los n primeros números. En este caso son números naturales. Donde S es igual a 1 más 2 más 3 más 4 más y así sucesivamente hasta más n. Donde S va a ser igual a ¿quién? A n por n más 1 dividido entre 2. Lo único que tenemos que tener en cuenta que el valor de n es igual a 58, o sea, el último. Y reemplazas en la fórmula donde S va a ser igual a ¿quién? A n por n más 1 dividido entre 2. Donde vamos a ir reemplazando, donde S va a ser igual a 58 por 58 más 1 dividido entre 2. Y seguimos desarrollando. Vamos a tener que S va a ser igual. Acá sería 58, multiplicado por 59. Dividido entre 2. Vamos a sacar su mitad de 58 y su mitad de 2. Mitad de 2 es 1, 58 en este caso sería 29. 2, 59 en este caso sería 29, donde S va a ser igual a 29, multiplicado por 59. Y cuando nosotros vamos a multiplicar, en este caso, 29, ¿cuánto será 29 por 59? ¿Cuánto será 29 por 59? ¿Cuánto será 29 por 59? 1, 571, profesora. 1, 711, profesora. ¿Dónde S va a ser igual a 1,700? 1, 711. Y eso sería nuestra respuesta. esa sería nuestra respuesta de esa forma se va desarrollando para ello pues ustedes tienen que ir recordándolo todas las series notables que se ha ido indicando en la parte teórica bueno jóvenes eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy si en caso por ahí ya quedara alguna duda me van escribiendo mi número personal para poder ayudarles las dudas que puedan ir teniendo hasta luego jóvenes ya nos estaríamos viendo en las siguientes clases hasta luego hasta luego con todos